Aplausos Aplausos Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al pandión Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al pandión Hay ese descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Ya sin memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Ya sin memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan qué será de mí Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar A ese descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Si es sin memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Si es sin memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Muy bien amigos, amigas, felicidades Vengan nomás por acá Sí, qué bien, estamos aquí con la Escuela de Baile Winners Con su danza tradicional mestiza Con quien puedo entrevistarle Hola, cómo estás, bienvenido Estimando, nos puedes ayudar con tu nombre Y explicarnos un poquito por favor De lo que acabamos de ver Ustedes pues tienen la danza tradicional mestiza Una excelente presentación ¿Desde cuándo están en este mundo artístico? Bueno, primero muy buenos días a todos Muchísimas gracias Nosotros llevamos ya 10 años En este 2019 cumplimos 10 años De nuestra escuela Hemos probado justamente en el 2018 Hacer la danza tradicional mestiza Es un género El cual nos llena mucho Porque es un género Quizá un poquito olvidado por las canciones Pero queremos traerlo nuevamente Para nuestros abuelitos Para nuestros papás Es la música de ellos Aquí ya la escuchaban Mientras eran jóvenes Mientras eran niños Buenísimo, ¿nos ayudas con tu nombre? Mi nombre es Christian Cedillo Soy el director de la escuela Ah, director de la escuela Estás también muy bien acompañado Si es que tal vez Le podemos también entrevistar ¿Cuál es tu nombre? Tengo la bondad Karen Cruel Ya, Karen ¿Desde cuándo tú estás también Formando parte de este grupo artístico? Bueno, con todos buenos días He tenido el grupo ya unos cinco meses Y créanme que es algo muy chévere Es muy bonito Hay muchos géneros en sí Pero el que más me gusta es este Y por eso creo que se me nota realmente Cuando bailo igual a todos mis compañeros Claro que sí Realmente se les nota la pasión En el baile Pues que ustedes han estado realizando ¿Y qué proyecciones tienen ustedes Tal vez a corto, a mediano o largo plazo? ¿Están tal vez preparando para alguna presentación A nivel local? ¿Hacen visitas en otras ciudades del país? Claro que sí Justamente voy a darle la palabra a mi compañero Que es el que está más encargado Perfecto, claro que sí Ayúdanos con tu nombre, por favor Mi nombre es Freddy Chac Soy lo que es la parte artística Logística de lo que es la academia Justamente muy agradecido Por darnos justamente al aire Como voy a tomar las palabras de Cristian Es recordar justamente las canciones Lo que se ha ido perdiendo con el tiempo Entonces es nuestro, diríamos así Es nuestro proyecto con Cristian Trabajamos en esto de una danza tradición Algo nuevo Así es Algo diferente justamente Entonces estamos justamente programándonos Para ver si lanzamos este show Para el teatro justamente Ah, perfecto Ya tuvimos justamente con la acogida En el Museo de la Ciudad En el Seminario San Luis También mucha gente que estuvo bien contenta Le gustó bastante el show de nosotros Entonces estamos justamente proyectándonos Para el teatro Y también para Quito Entonces ahí estamos En esos pequeños ajetreos todavía Yo les quiero dar mi más sincera felicitación Como ustedes manifiestan Es muy importante Rescatar los bailes tradicionales De la ciudad de Cuenca Y también, por qué no De otras ciudades del país Y de seguro Les va a ir súper bien En todas las presentaciones Que van a tener aquí en la ciudad de Cuenca Y es un hecho pues Que se les va a abrir la oportunidad También en el viaje Que están planeando en Quito Para las personas que nos están viendo Como siempre nosotros Pues tratamos de motivarles A que realicen actividad física O a su vez también Este tipo de actividades Artísticas, culturales ¿Con quién se pueden contactar? ¿En dónde les pueden visitar? ¿Tal vez alguna red social? Para que se integren también Para que a los más pequeñitos de la casa Les motiven a que formen parte De este grupo Claro que sí Justamente estamos ubicados En la avenida Hurtado de Mendoza Y Cordiller También nos pueden comunicar Al 0983 46 82 12 O si no al teléfono De Cristian Cedillo También 0998 16 40 16 Estamos justamente Es algo Diríamos así Que es Nosotros estamos programándonos Justamente para que los chicos Niños, jóvenes Y adultos Justamente Se unan a la academia Para que dejen las redes sociales Se busquen otras alternativas Más que el baile Es una Algo Muy chévere ¿Desde qué edad Pueden formar parte De su grupo de danza? Desde los 5 años en adelante Desde los 5 años 5 años hasta los No hay No hay edad máxima Si usted tiene 50, 60 años Igualmente puede formar Parte de la Escuela de Danza Winners Tengo entendido Que en este momento Tenemos otra presentación ¿Nos pueden explicar un poquito De la danza que se viene? Justamente ahora viene El casamiento Lo que es El tema de los hermanos Villamar Es un tema justamente Tratando de De focar Las vivencias De cómo Con anterioridad Se casaban Cómo era la danza En años Diríamos de los 50, 40 Ah, perfecto Entonces eso vamos A poquito A traerles aquí Excelente Entonces les dejamos Sigan adelante Muchísimas gracias Por su visita Y pues amigas y amigos Se viene otra presentación De la Escuela Escuela de Danza Winners Seguimos por favor Aplausos 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 Aplausos